La Secretaría de Medio Ambiente hizo un llamado a los ciudadanos que tienen familiares o allegados con más de seis años sepultados en el Parque Cementerio La Resurrección para que procedan con la exhumación de los mismos en un tiempo máximo de 30 días con el fin de poder atender las necesidades que sobre este tema se presentan en la ciudad. Es que por intermedio de la Secretaría de Medio Ambiente estamos haciéndole un llamado a toda la comunidad de Barranca Bermeja que tenga familiares allí en el Parque Cementerio La Resurrección para que se acerquen a hacer los trámites para hacer las exhumaciones de aquellas que ya tienen seis o más de seis años de estar sepultados en el cementerio. En este Campo Santo son más de dos mil las sepulturas que deben ser exhumadas. La mayoría de ellas están ubicadas en los sectores municipal, Judea, Bambú y alrededor de la Capilla. Bueno, sí, en el momento hay aproximadamente más de dos mil para exhumación. Son los que ya se les cumplió el tiempo ya de exhumación. Ya tiene el tiempo cumplido y hay sectores, por ejemplo, como el sector municipal que quiero hacer como un llamado muy especial a los compañeros tanto públicos como oficiales que tienen familiares allí para que también hagan ese proceso de exhumación y poder tener más cupos para estos años venideros. Los entes competentes reiteran a los ciudadanos atender este llamado o de lo contrario el municipio. Se verá obligado a trasladar los restos a un osario común. Y se nos ha presentado casos como una señora que en una ocasión dijo tengo a mi mamá allí hace 17 años, llegué ahora a buscarla, no la encontré. Pero a la vez nos manifestaba que también tenía 17 años que no visitaba Jatumba. O sea, se fueron y ahí quedó. Y hay casos de que hay personas que no han vuelto, entonces están en completo abandono y algunas, como les digo, sin identificación. Que para lo cual debemos hacer también o vamos a hacer una especie de censo, a ver qué tumbas hay abandonadas, cuáles están sin identificación. Si no aparecen los familiares, entonces hacer la exhumación y llevarlos a un osario. El procedimiento no tiene costo alguno y los únicos requisitos son la presentación de la cédula de ciudadanía de quien realiza la solicitud y el certificado de defunción en la oficina ubicada en el nuevo CAM en la calle 492156 en el barrio Colombia de 6 de la mañana a 3 de la tarde. Gracias por ver el video.